Hola queridos suscriptores, y si aún no estás suscrito, te invito a seguir nuestro canal para que te mantengas informado de las últimas noticias. Investigan el fallecimiento de un muchacho que cayó desde lo alto de un edificio en el norte de Bogotá. Las autoridades competentes tratan de establecer si el joven cayó incidentalmente, decidió arrojarse al vacío o fue empujado por alguien. Las autoridades investigan el deceso de un jovencito de unos 25 años de edad, quien cayó desde la parte alta de una edificación ubicada en un exclusivo sector del norte de la capital del país. El lamentable caso se presentó en la carrera 45 con la calle 114 del barrio San Patricio, localidad de Usaquén en Bogotá. El joven, tras caer desde semejante altura, se impactó duro contra la primera planta del predio, generándole el deceso de manera inmediata. Unidades de criminalística del Cuerpo Técnico de Investigación CTI se hicieron presentes en el sitio, en el laboratorio móvil, luciendo batas de color blanco para adelantar las labores de inspección y trasladar el cuerpo hacia la sede del Instituto de Medicina Legal. A esta hora, sabuesos especiales tratan de establecer si el muchacho, de quien no se dio a conocer su identidad, cayó incidentalmente, decidió arrojarse por voluntad propia o si fue empujado desde lo alto del edificio. Este hecho es realmente lamentable. Hemos llegado al final de este video. No olvides suscribirte, darle like y compartirlo en tus redes sociales. Esto me ayudaría mucho para seguir subiendo este tipo de contenido.